La cuencana Elizabeth Bravo consiguió su cupo para los Juegos Olímpicos de Londres bajo la modalidad de Nueva Bandera. Cada continente recibe un cupo bajo este sistema y la ecuatoriana fue la mejor ubicada después de las triatletas que consiguieron su clasificación directa. Bravo sacrificó muchas cosas para estar en Londres, dejó pendientes sus estudios de posgrado en osteopatía, renunció a sus trabajos como fisioterapeuta y profesora de danza en el Colegio Alemán de Cuenca y permaneció en Costa Rica durante un mes para realizar un campamento antes de viajar a Londres. Antes de ser triatleta, Bravo incursionó en la marcha donde no le fue nada mal.